Anitta, Anitta, chúpame la Anitta ¿Y quién está aquí, güey? ¿Quién es este, güey? Ah, es el yo ¿Qué quieres conmigo, negro? ¿Y ese pinche güero crepúsculo style? ¿Crepúsculo style? Ah, es un pollo, güey, tiene un pollo en la cabeza Quítate el pollo negro Hola ¿Ya te vas a ir a buscar? No, a mí me falta, super Ya agarré mi kit, güey, pero me van a reventar, güey, chumadre Sí, 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 sí El tuntún ¿Y esta quién es, güey? Esta está para darle, güey, eh ¿Dónde anda? Oh, baby, antes que no me vea mi esposa Oh, baby Sexo virtual, clásico Ya se me fue, déjame jalarle el pelo, güey Oh, sí Jalarle el pelo, mamo Oh, sí, tú probablemente eres hombre, pero no me importa Oh, sí Oh, sí Tú probablemente eres hombre Alguna vez me tenía que pasar Oh, sí Oh, oh, aquí están los dos pollos juntos Seguro que hay urgencia Dios santo y la virgen de los tomates What the fuck Oh, ya lo empezaron, lo empezaron Vámonos Clásico que empiezan Utilicen el, 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 el reloj Digo, el, el Esa vaina para teletransportarse de un lado a otro más rápido Moverse más rápido Fuck Fuck ¿When? No, empezaron, güey, no, mami Me ando yendo, güey Me escogí clásico Shit, 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 shit La comida, que es lo principal Clásico que me escondo ¿Te escondes para qué? Cabrón, si ya vas a sacar la moja Tuve la razón No, estoy legal, estoy grabando, por cierto ¿Qué a pierdo, racita? ¿Cómo están, señores? Es mi Macapod Van a violar, yo lo sé Clásico que me violan Clásico, qué bien Clásico Gandaya Que me quiere Gandaya primero A mí que no me persiga nadie Esta vez, eh, por favor Es una orden Gracias Me sigue la tía, me sigue la tía A ver, es guapa Pero no es una tía Es un tío, güey Clásico que ahí viene Vas igual Ah, van a venir acá Hijo de su puta madre Bueno, pues clásico Clásico que me los voy a chingar Qué putada Miren el cracker Si eres No te pases de ver Ya anda con hierro, ¿verdad? Ya anda con hierro Te digo, güey Ese man Bueno, apenas se juntó Con el Cotto Dios santo No lo pueden parar Cotto style All the way Clásico que me quieren chingar O sea, tengo que protegerme Cuidado Mira quien tengo aquí Alguien va a morir Le moché un brazo, güey No me mande siguiendo Déjeme seguir ¿Se mande? No me mandéis Por favor, lo pido ¿Se mande? No me mandéis Por favor, lo pido Oh, 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 oh ¿Se mande? ¿Se mande? ¿De hacer un Hunger Games? Tranquilo ¿Se mande? ¿Se mande? ¿Se mande? Pico de comida Típico Típico Qué adiós Qué montón de rayos Que están cayendo Esa, por qué La tormenta Esa tan extraña Cada vez que muere El cotón Están más rayos Están más rayos Están más rayos Están más rayos Están más siniestras ¿Como cada vez que alguien muere Es un trueno? ¿Un rayo? Sí Sí, güey Oh Ahora si muere el Tuntún Son 50.000 rayos ¿Qué es un Enderman aquí, güey? ¿Y hay Enderman? ¿Se usan todos los mobs? Sí, sí Hay de todo aquí Te aseguro que el coto se transformó en uno de ellos He visto, he visto un enemigo No me ha visto, no me ha visto, o si me ha visto Ah, bueno, me la pelas Ven aquí, Diego Ven aquí, Diego Diego, muere Diego, no te vayas Es que eso es lo que me preocupa, güey Que pinche madre, ya no se quedan Eh, Alcapón Este, el Aitan va siguiéndolo Y cuando miran que es Aitan, mejor se salen del juego Para... ¡Eh, eh, he matado a uno! ¡He matado a uno! ¡Ah, mira otro! ¡Es un pollo, es un pollo! ¡Ah, pollo! ¡Mira aquí, pollo! ¡Ay, Dios! ¡Qué mamada! Acabo de matar un mago ¿Por qué tengo una camiseta y pego con la camiseta? No, la espada mejor El clásico que el crack la está mamando Creativo como siempre No, 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 no No, no, no seas mamón crackería, güey No me hagas de amar Solo tantito, solo tantito Solo tantito ¡Ay, no mames! Solo la puntita, no te preocupes Un poquito solo Toma, negro Oh, ya, este Al Capón, ya que estamos aquí Todos juntos Aquí te iba a decir, este El modpack de Te quiero, Al Capón Te quiero El modpack de Para jugar con el tutum Este va a ser para 1-4-7 Ok, excelente, carnal Ya Por eso no lo hemos hecho Porque estamos esperando Por el Nari No Quiero a alguien volando No mames Digo, voy a la superficie Un pinche árbol quemándose, ¿no? Saquense a la verga Ya hay monstruos afuera, güey ¿Quién está quemando árbol? El pollo, el pollo no me ve El pollo no me ve Estoy acercándole por detrás Le voy a dar por detrás Dale por el culo al pollo Pollo Pollo, te voy a meterle a pollo La verga, que puta verguisa estoy dando, güey Oye, lo creativo No, 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 no ¡Pollo! 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 ¡Qué peco! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lo he matado! Oye, apenas ¡No, cabrón! ¡Oh, esto va! ¡Eso yo, soy yo! ¡Ah, espera! Lo siento Están yendo dando vergazos, güey Oye, apenas Apenas te juntas con el rubio Te pones loquito Sí Es fácil Setejaré lo rubio Ya valió verga otro por mí Se te pegan Se te pegan las cosas del rubio El pinche rubio ¡No! ¡Ahí viene! ¡Dios! ¡Madre mía, tío! ¡Me ha salido! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Clásico que viene un pinche cabrón a buscarme! ¡No! ¡Yo se empecé a un mensaje! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué saqué la sandía, güey? ¡Para pegarle, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fuck you! Verga, este güey casi me mata Ese güey trae hack de coto para el pinche war, sí, güey, no mames Ese güey trae hack de coto para el pinche bar